¡Suscríbete al canal! ¡Vamoooos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué mal ha salido! ¡Poma! ¡Madre mía chaval! ¿Qué haces? ¡Te ha llevado a dos personas tío! ¡Has llevado tú! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de suicida! Ya ves chaval eh Estoy muy loco Estoy muy loco Vale Mira aquí ya tengo la primera vez Por lo menos esto está tuneado ¡Hijo de puta! ¡Primera víctima! ¡Ahí está! Cabrón Marlito desgraciado Encima me deja una farola encima ¿Sabes? Sí, sí, o sea flipa ¿Quieres que te dejo que te vayas de rositas? Hombre deberías La madre le parió el flow tronco ¡Hijo de puta! ¡Abel tío! ¿Qué pasa? ¡Si no he hecho nada! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro eres! ¡Qué guarro eres! ¡Gracias! ¡Abel igual sí! ¡Abel seguro! ¡Abel le gusta eh! ¡Morir! ¡Hola! ¡Si es que está vagantáis Es que tampoco Vamos que ahí no te lo has currao eh Ahí no, ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Hay las cosas como son ahí no ¡Hombre! ¡Abel! ¿Qué pasa? Uy ¿Quién ha explotado eso? El puto, el puto Tigretón tío Sí hombre ¡Ha sido tú! Me lo ha pegado, tío Pero mira pa' atrás Que pringado, chaval Vale, hola Que fuerte, me lo había pasado todo y se me cruza Flipa, flipa Que me lo paso No seas mentiroso Sí, 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 sí Vamos, me lo he pasado Me lo he pasado todo, chaval Vamos Eh, te jodes No puedo, no me lo puedo pasar Me la estoy pegando contra todo Vamos, 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 vamos Vale, me lo he pasado Vamos, como un campeón, de primera A ver, tengo que estar súper concentrado, chavales Venga, vamos por aquí, izquierda, derecha Vamos, Flow Es que es pa' cagarse, tío Esa palmera por aquí, esa palmera por acá Vamos a ver, pásatelo Quiero el NFL, Flow Eh, por favor, Strato Por favor, calla, manco, eh Tomeme un huevo Un huevo, manco No, tío, me pego arriba ¿Qué hago aquí? Voy a la vuelta 2, no lo digo más, eh Yo lo digo todo Pegando saltos como un canguro aquí con el césped Pues ya no me lo paso Qué buena, Bel, tío Macho, no me falles Es que no me lo paso, tío Hay que ir flojito, hay que ir flojito Que me atosca ¿Cómo? Me atosca la atosca Me caigo, tío Yo tampoco puedo, eh Me cagada, chaval Yo estoy aquí dándolo todo ¡Hola! Esa mina que he dejado y ha explotado, tío Vamos, la leche Yo no me puedo pasar esto Flow, 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 flow Bel, 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 Abel No, flow No, tío Flojito de las estrellas en 1, 2 Ya, venga No, no, no Me lo paso ¡Vamos! Sí, señor No jodas, tío Abel Que no se lo pasa, coño Que se lo ha pasado y tú, ¿no? No, me he quedado Me he quedado en el último World Ride, tío ¡Ah! Te jodes Me cago en todo y en ti Es que no sé qué hay que hacer para el siguiente, tío Hay que dejarse llevar Eh, ya, ya Llevar, llevaré Vale Acabo de hacer una maniobra muy inteligente ¿Es evasiva? Muy inteligente y muy evasiva Sobre todo evasiva ¿Pero es evasiva o es invasiva? Vale, 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 vale Te he cagado en el último, tío Espérate que voy Voy Pero si es que no hay que tocar nada, tío Los huevos, que no A ver ¡Ah! ¡Tú! En el último, tío, yo le he cagado también Escúchame, está tú si te he que tocar nada No, no hay que tocar nada Pero si caes un poquito mal en el último ¿Qué es un banco? Que no me he caído Que me he quedado con el coche plano, tío Que no se ha quedado inclinado Entonces no he hecho el World Ride Y no llegaba al punto Fácil Y una pregunta ¿Qué hace Abel ahí parado? Porque estoy reconfigurándome A ver si va Vale, vale Ahí voy ¡Uy, Dios, qué hostia! ¡Cago en todo, tío! ¡Mierda, tío! El último, mierda, te guardo y tronco No me paso el último ¡Vamos! ¡Me lo vuelvo a pasar! ¡Qué bueno soy! ¡Felipante! ¡Vamos! ¡Qué calidad, chaval! Suprema Por favor, solo una vez Solo una vez No tienes ni suerte tú y tú ni nada, ¿sabes? No, suerte no, se llama Saber Sí, sí, se llama suerte Se llama Saber Se llama una suerte ¡Mierda, tío! ¡Míralo, tío! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Hemos hecho la misma jugadora de los dos! A ver, mira ¡Qué buena esa, eh! ¡Ay! Concentración Concentración máxima Ajá Meridia potragonizada Potragonizada, eh Potragonizada Potragonizada A ver, vamos, vamos, vamos Chicos Vale, uno está ahí No llega ¡Mira otra vez, tío! ¡Mierda, tío! ¡Pero cómo soy! ¡Jones, coño! Ahora no lo pilla Pero cómo sois tan suerte mancos Vaya hostia No hago nada Cuando eso Cuando la bajada A ver, venga Siguiente, por favor Vamos a ir los dos ahora Vamos a ir los dos, eh A ver, hay que pásárselo Esta es la buena Madre mía Qué hostia me he dado ¡Mira, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, coche! ¡Mierda, coche! Este, los cojones Mierda, coche Espérate Me va por aquí En una posición Un poco más privilegiada ¡Hala, hala, hala! Desde aquí, desde aquí Desde aquí Yo lo veo desde aquí Como me revientes Te amargo la vida, eh Sí, sí, sí Cuántame más, cuántame más No sé dónde estoy Mira, tío Me cago en la madre Que te parió, macho ¿Pero por qué, macho? Si no he hecho nada Porque sí Estaba cruzado en medio Hombre, claro Si me cruza sin querer Hombre, qué tal Está vale Hombre, qué tal Esta es la buena Lo presiento Ojo de duda Sí, sí, sí Yo lo veo, yo lo veo también, eh No, no lo creéis Vale, vale Atención, eh Uh, chaval, el lavil Vaya hostión Me he dado Mira, mira, mira El lavil Vamos ya de una Nave Vamos Stratus Te voy a arrancar los ojos Y me lo voy a poner Para cenar Y yo mirándole Digo, bueno Se lo paso Se lo paso Se lo paso Yo no entiendo Como coño se lo ha pasado Esto, en serio Flow, en serio Si mira dónde estoy No te preguntéis Cómo he llegado aquí arriba ¿Dónde estás? Se llama un edificio Ah, es verdad Estás ahí, es verdad Gracias Esta carrera Titi recomiende Recomiende Vamos, Flow Stratus, como me remites Una sola vez más Ajá ¿Te acuerdas? Ajá Cuéntame más Venga Vamos, vamos Ya te lo he dicho O sea, te acuerdas Sí, sí, sí Salta, salta Uy, chaval ¿Cómo te ha pasado? ¿Dónde vas? Parguelón ¿Cómo te ha pasado? Mierda, tío Quería bajar y matarte Pero no he podido Vale No me lo puedo pasar Yo creo que pasas por esta zona No me lo puedo pasar Toma Que te he visto venir Hijo de puta Le he visto venir Le he visto venir Mira, que dónde es por saco Me voy Qué puto Marguela Puto Abel, chaval ¿Cómo venía? Has tenido una coña Has tenido una coña Estaba preparado, eh Estaba escuchando venir Y he visto en el mini mapa Y digo Uy, que viene Uy, que viene Eh, pero que aún así Te ha faltado muy, muy, muy poco, eh Sí, sí, hombre Has estado a punto de pillarme Yo no puedo pasar Tío, de verdad Puto Stratus este Ya ves, tío, eh Qué puto Stratus, chaval Encima va y gana la carrera, tío ¿Tú crees que no llegue nunca? No, sí, hombre ¿Dónde te has muerto? A ver, cuéntame Por ahí Hay otro sitio En el que hay una mina Que es Sí o sí No, ya no hay Ya no hay Vale, vale No hay más Y el flow, tío Qué manco No me lo puedo pasar, tío O sea No puedo No puedo Estoy sufriendo Es que eres muy manco, tío Que no se puede pasar A ver Me he pasado eso dos veces, eh Pero con este coche no se puede Vale, vale Vamos, flow Pero te tienes que pegar a las paredes, melón Ojo, que la pillo ¿Qué dices? Vale, a ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Oh, Dios! Escúchame Pero te tienes que pegar a las paredes de los lados Para que te... Ya te ponga en el sitio Es que si me pego a las paredes Después se pega en el morro arriba O sea, no pega a la vuelta Este coche no cabe Sí, coño ¿Te juegas algo? Venga, dale Te estoy viendo Mira, pégate en esa Esa te lleva... ¿Pero qué haces? ¡Que no cabe! ¿Pero cómo que no cabe? ¡Qué pringado, chaval! Que si cabe, strato Sí Abel, por favor, SNF Anda ¿Qué? Ah, no, no Sí, ya está Ya se ha abierto el NF Perfecto ¿A que pillo el punto? ¿A que pillo el punto? ¿A que no? Pero si no llegas Ni de coña No te preocupes Que se lo he intentado Ah, qué guarro, chaval Puto Abel ¡No! No llegas por el puto bordidín Ya ves, tío ¡Pero, cogelo! ¡No! Sí, hombre Como si te hubiera hablado ¿No has saltado? 200 metros más No está en el TV ¡Ay! Gracias 9 minutos 9 minutos A ver, tío Pero es mal que La siguiente vez Me lo he pasado A la primera o a la segunda Sí, hombre Si no era muy difícil La verdad Creo que a lo mejor Me he podido marcar La vuelta rápida y todo Bueno, bueno, bueno Podría ser, podría ser Si no me hubiese reventado Dos veces Yo creo que sí A ver Efectivamente A mover así Efectivamente Efectivamente ¿Y cuál es la vuelta rápida De Flow? No No han hecho ni una A ver No, no, es verdad Es verdad Salen rayitas Salen rayitas Así como No sé Parece una cara feliz Ah, no, no Es estirada como Triste, ¿no? Hola, chaval Es un récord Guinness Es tan rápido Que ni lo cuenta El velocímetro Claro El bel 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 bel